La segunda película se llama El Cordero Sagrado, creo, que trabajan los locos y es un... Esta yo la recomendaron en TikTok, la vi. Es un médico con dos hijos y la Nicole Kirchner, la pareja. Entonces, la película no explica ni una hueá. Solamente se basa en los hechos. Y son como, tienen sus tiempos y tienen la misma forma de poner la música que yo la encontré muy buena, de ojos bien cerrados. En los momentos de... Así como de suspenso, de dramatismo, una música, nada más. Y que marca mucho la intensidad del momento que se está viviendo. ¿Cuánto se trata de que un loco, un médico curado, se le murió un paciente? Entonces, revelan que el loco se había tomado dos whisky en la mañana. Pero con una ebria se le murió el paciente y el hijo se sintió culpable. Y como que mentorea al hijo. Como que se hace cargo un poco de suscribir al hijo, igual era... Ya. Pero el pendejo le empieza a pitear a los hijos, a la familia. Entonces, en realidad el loco quería cobrar. Claro. Y eso se lo de la película. Entonces, no explican... O sea, no explican... Nada. O sea, no... Pero igual que... Yo nunca caché porque el loco no se podía parar, no se podía quedar inválido. Y tuvieron que sacrificar a uno de la familia. Y sacrificaron... ¡Ay, ay! ¿Qué? No quiero poner la web. Oye, pero... ¿Y Nicole Kidman qué cuento? Nicole Kidman a mí... Es que a mí me gusta Nicole Kidman. Es que a todo el mundo le gusta Nicole Kidman. Sí, pero... Es una muñeca... Pero bueno, en su tiempo. En su tiempo también. Sí, pero en las dos pasas de la... Yo siento que estuvo más ahora, pero tampoco caché que era tan... Tan... Yo le he visto así como tres películas en la cuarta fresco. Y ahora es tan... Buena explícita. Claro. Ahí igual como que le puso. Sí. No tiene actuaciones buenas. Tiene actuaciones buenas. Lo que pasa es que bueno, le pasan contra lo que le pasa a las personas como ella. Es tan hermosa la loca. Es tan bonita aquí. Claro. Claro. Que resguardo un poco. Baja un poquito su... Su nivel ahí. Pierde un poquito de cartas y los directores... Los directores la buscan y las castean. Y la empelotan. Y la empelotan. Claro. Pero la buscan especialmente por ese tipo de cosas. Sí, pero... Para ser como el interés romántico de alguien. Sí, pero... Hay de a mí que no me gusta cuando empelotan tanto a las locas. Porque es cierto que es como el cinturón de una película porno. Como que veo la película porno... Una tetita por acá. Una nalga por allá. Sí, pero... Sí. Porque por ejemplo, la loca se calentaba haciéndose la... Jajaja... 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 Se hacía la... ¿Quieres que me ponga como anestesia total? Y se ponía el lagón. Ah... Y hacía una vieja fantasía. Se desarrolló con la... Sí... Fantasías de médico. Y... A Nicole Kidman... Porque esa... Ojos bien cerrados... La llamó Kubrick. Sí. A Stanley Kubrick. A Stanley Kubrick la llamó... Entre muchos casting... Porque la loca era muy hermosa... Y le podía dar... Esa bola como... Salvajero... Diga... Sensual... Sensual... Sin empolotarse... Ya... Y por eso contrató yo a Tom Cruise... Porque Tom Cruise... Era el esposo de ella en ese momento... Si no hubiera sido por eso... Tom Cruise pasa... Colado... No lo llaman para nada... Si no... Es muy mal actor. Sí... Es hispánico... Pero no... Sí... No... Muy mal actor... No es muy bueno interpretar... El rollo es que... Hay una escena... Donde... Nicole Kidman... Está así como... Escribiendo una nota... Con la mirada baja... Y de repente... Pum... Sube la mirada... A la cámara... Así de un momento para otro... Pum... Para arriba... Y... Esa escena... Se repitió... Por lo menos... Muy de Kubrick. Muy de Kubrick... Porque... Claro... Porque... Hasta que no le salieran... Los ojos... Calientes... Que este loco quería... Porque... Era todo un rollo... La película trata de sexo... Pero de manera absoluta... Cachai... A todos los... Todos los niveles de la película... Y... Hasta que no le diera la mirada... Cachonda... Que el loco quería... Cachai... Hasta que no lo hiciera... La loca... No salía de ahí... Así que... Nada pues... Tuvo que repetirla eternamente... Y creo que se demoraron... Toda una tarde... En hacerla... Cachai... Y... La que sale... Es efectivamente... La toma 58... Cachai... Porque... El director tiene 58... Tomas... Y después se sienta... Y elige cuál... No... Aquí eligió la 58... Ya... La última... Eso pasó con el rastando... Ahora igual... Para el tío... Salute... Respeto... Así... Oye... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... ¿No tengo... No tengo... Bueno... Lo que pasa... El mito es... que... Era un hueón de método... Entonces... Era un loco... Que para... Lograr que la loca... Estuviera... y nerviosa y ansiosa y al ver de la locura entonces la trataba para el pico para que la loca estuviera, entonces claro de repente ahí en el invierno culiado en el que vivían, la loca en la que grababan, la loca le prohibía ponerse chaleca y que estuviera tiritando todo el rato y si alguien le ve ahí le daba una chaleca, se le había despedido, para que se inventara, ese tipo de método yo creo que son innecesarias, yo creo que se puede encontrar, se puede lograr grandes voladas sin necesarias de hecho hay una historia super famosa porque es mega penca pero porque es muy contada de Lucho Jara como actor, no, 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 eran dos actores, uno era Sir Lawrence Oliver que es como un inglés que es de los años 70, 70, que es como ya máxima eminencia y un actor norteamericano, aquí no me acuerdo quién era, ponle cualquiera y se encontraron, entonces empezaron a hacer una película y el otro actor, el norteamericano tenía que hacer de un cantante ella, de un músico ella, entonces el Sir Lawrence Oliver le pregunta ¿y cómo hiciste? ¿y cómo lograste el personaje? bueno, me encerré 40 días a tocar saxofón, fui a los santos de jazz más rígidos del país, empecé a tocar sin parar para sentir y lograr acá el músculo necesario, me llené de heroína, dejé a mi familia, llené de heroína, ¿cachai? el actor de método, como el loco Anderson Bale, exactamente, el pekinista loco, bueno, luego le voy a contar después, y este otro loco viene, lo mira y le dice, bueno, ¿y nunca pensaste en actuar nomás? ¿cachai? saque mate, claro, saque mate, porque encima este otro loco... claro, saque ejerce, porque este loco actúa igual de bien, pero nos hicimos esa sarta de weist... al igual, pero cuando lo hacís de voluntad... Siiii, no se, pero me diste otro buen ejemplo, porque el maquinista, que dicen veis la paso como el pico, de hecho estuvo a punto de dejar la actuación, le diagnosticaron diabetes en un cierto punto, porque weón dejó de comer 3 semanas, quedó flaco, viste el maquinismo, no? A eso wey, y la actuación de mierda, weón, pero aquí tampoco está, no, aquí siempre está el chico, está bien, o sea, es un buen acto, no, 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 la tengo nunca la visto, en serio no, tremenda canción, aunque ya hay, igual es difícil hablar ahí también, porque el cabro tenía como 13 años, y se nota el tiro, es que se pegó un viaje, es que el cabro chico era uno, cuando empieza la película y cuando termina es otro niño, y se pegó el viaje, cachai, se nota, entonces está bien, bueno, bueno, eso, el maquinista, claro, el loco, casi se muere, se desvieve por la weá, y al final la película pierde, súper intrascendente, a lo mejor la actuación es un poco, pero yo no, 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 en bajada, no están bien vistos, en su momento eran muy bien vistos. Yo me encuentro que está bien que te metáis en la bala, pero cuando es voluntario. Sí, y hasta qué punto es por el personaje, y hasta qué punto es por tu ego culiao, que quiere llamar la atención de actor culiao, que también le pasa mucho. Este weón de Jared Leto para el Guasón, para el Guasón empezó a mandarle ratones muertos a su actriz. El Guasón es el que me da miedo, siendo que es una película de mierda, que es el de Jared Leto. El de Jared Leto. Igual es que el loco lo grabiendo. Sí, pero no tiene direcciones. Pero es como, porque igual... Ya, pero explícame esto, es que para mí me da mucha rabia. Todas las películas de Batman, todas las películas de Batman caen en la misma wey que yo no me voy a dar cuenta. Que es un clásico de Batman de los 70. Es los putazos en grupales. Claro, pero en la pelea de grupales. El putazo grupal, que ni siquiera yo lo he visto en cómics. Sí, de la serie. Sí, sí, sí. Yo cuando vi Batman 2, yo dije, ya, aquí está bueno. En alguna parte, en alguna parte de SNK. Sí, porque encima el Guasón le pega, le trata de sacar una coche. Me gustó muchísimo. A mí Batman 2 me gusta mucho como película. No, sí, también. Pero... Sí, pero... Oye, pero no. No, Jared Leto. ¿Cómo se llama el personaje? El Guasón. El Guasón. El Guasón. El Jockey. Ya. El Guasón no se tira ni un puto chiste, ni una puta talla en toda la película. ¿Cachai? Ese es un error de interpretación absoluto. Eso es que eres... Sí, sí. Eso es ni siquiera saber el personaje que te está mandando. Eso es como... Ja, ja, ja. Está bien. Pero es solo una guada de efecto para darte miedo. ¿Cachai? O sea, quiero que todos me teman cuando entre. Ya. Pero es que eres el Guasón. Me tenís que dar risa. Me tenís que dar risa. Eres el Guasón. Eres la contraparte de la alma. O por último, tirar... Eres el Guasón de las tallas malas. No importa. Lo que sea. Pero dale. Me tenís que decir un chiste. Esa es la génesis. Esa es la génesis de tu bolón. Entonces ni siquiera está la génesis. ¿Cachai? Entonces, claro. Ahí es donde, ¿cachai? Sí. Que personalmente yo creo que Jared Leto en ese... Tiene unas buenas películas. Pero en esa película... ¿Cachai? Sí. Se le fue la olla de que... Era muy bacán. Y que venía a ser un Guasón ultra... Pulento. Sí. Yo lo compré.